... el ritmo de una canción que desviene el momento más emotivo de sus vidas. Estuve pensando y dándole vuelta a canciones y seleccioné una bien importante. ¿Te la digo o...? No, porque eres mi amiga. Fíjate que yo entrevisté a Selena unas semanas antes que la asesinaran, lamentablemente, y le hice una entrevista como de una hora y media que nunca salió al aire. Entonces a mí me cambió la vida, la forma de pensar de hacer entrevistas. Porque el día que yo la entrevisté dije, le voy a preguntar después cosas. Pero lamentablemente la asesinaron y entonces me quedé con esas preguntas. Y cada vez que tengo una artista ante mí, le pregunto todo lo que yo quiera saber o lo que el público quiera saber. Y voy a interpretar una canción de ella. Además, en exclusiva, imágenes que nadie ha visto. ¿En serio? De Selena y yo. Así es que sean ustedes los primeros en recordar a nuestra querida reina del Tex-Mex sin censura. Soy Dulce Ozuna para Estrella TV. Gracias, Dulce.